¡Hola crowdfunders! ¿Os imagináis conseguir el éxito en vuestra campaña de lanzamiento en tan solo 24 horas? Pues hoy veremos cómo lograrlo con un ejemplo real, un proyecto lanzado desde el ISABA, desde la escuela de diseño. Veremos de primera mano cómo han creado la estrategia, cómo han planteado el diseño de su campaña, que es prácticamente perfecto y cómo han conseguido el 100% en tan solo 24 horas. Un proyecto para estar muy, muy atentos a ver el resultado. Ya sabéis que veremos claves importantes y si queréis muchas más claves para vuestros proyectos, no podéis olvidar suscribiros al canal y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre hacemos crowdfunders, ¡vamos a por ello! Tic, 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 tic. ¿Os acordáis de la canción esa de Tic naranja escribe fino, Tic cristal escribe normal o era bit? Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Como os decía, hoy vemos un proyecto de éxito. Está muy bien, en estos tiempos que corren, tener proyectos de éxito y trasladarlos. También se aprende mucho de los fracasos, por supuesto, y ya sabéis que en este canal tenemos campañas de todo, tenemos lanzamiento de proyectos de todo tipo y aprendemos de todas las situaciones. En este caso, traemos un proyecto de súper éxito, un proyecto que os va a cargar las pilas, un proyecto de seguridad vial, porque se trata de un proyecto dedicado al ciclismo, a las personas que van en bici por cualquier parte. No solo ciclistas profesionales, no. Cualquier persona, incluso cualquier persona que se mueva a nivel urbano, pues en cualquier patinete eléctrico o esas cosas que hay tanto por la calle ahora, que parece que no puedes ni caminar, pues sí, la gente que vayáis con este tipo de dispositivos y también con un casco, ya veréis cómo este proyecto os gustará. Pero da igual, si no es el caso, podéis aprender un montón para lanzar vuestros proyectos, sea cual sea el tipo, la naturaleza del proyecto que queráis lanzar, porque veremos claves que podéis aplicar en cualquier caso, claves que están muy aplicadas al lanzamiento de proyectos a través de crowdfunding. Ya lo sabéis, a través de la plataforma Kickstarter, en este caso, una plataforma que nos permite lanzar con venta anticipada nuestro producto, validarlo, conseguir una validación también de nuestro precio y construir una comunidad alrededor de nuestro proyecto, por si fuera poco. Como siempre hacemos, si queréis y me acompañáis, vamos a por ello con ayuda de la red de redes. Bien, lo primero de todo, aquí tenemos la pedazo de campaña. Como veis, el éxito ya está logrado y es un proyecto que acaba de comenzar, un proyecto que ha empezado hace poquito más de 24 horas. El objetivo, 3.000 euros, un objetivo alcanzable, un objetivo realmente mínimo viable. ¿Qué significa esto? Aquí viene la primera clave. Conseguir un OMV, un objetivo mínimo viable, es básico para poder lanzar con éxito una campaña de crowdfunding. Significa que los protagonistas, los creadores de este proyecto de TIC, pues sabían que con 3.000 euros tenían una validación de su producto y podían empezar a producirlo. Como veis, el producto es un blinker, es una especie de intermitente que te colocas en el casco y que te sirve para indicar hacia dónde vas, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el futuro, hacia el pasado, hacia donde sea. ¿De acuerdo? Es muy interesante el producto porque mejora la seguridad vial y también nos permite tener un intermitente que de otra manera no podemos tener normalmente en las bicicletas y estos elementos de movilidad urbana. Bien, como os decía, el OMV, objetivo mínimo viable, nos permite conseguir el éxito rápidamente. ¿Por qué? Tres siglas. ¿Por qué objetivo mínimo viable? Objetivo porque tiene que ser algo alcanzable y medible, en este caso 3.000 euros. Mínimo porque debe ser el mínimo posible para poder producir. Es decir, si puedes hacerlo con 3.000, no pongas 30.000, porque es muy importante, y ya lo veréis, conseguir el primer hito, que es el 100% de nuestra recaudación para luego escalar la campaña. Y también tiene que ser viable, es decir, con esa cantidad debes poder producir, empaquetar, enviar, pagar las comisiones y pagar los impuestos que se deducen de una campaña de crowdfunding. Si no puedes, tienes un problema muy gordo. Si bajas el objetivo y luego recaudas y no puedes entregar las recompensas, tienes un problema súper, súper, súper gordo. Un problema de grito pelao. ¿Por qué? Porque la gente no va a recibir la recompensa, chicos y chicas. Y esto es muy grave. Si llegas al objetivo, debes poder entregar tu recompensa. Bien, vamos a ver un poquito de más detalles de lo que es la descripción. Fijaos que primero nos ponen ya el título, TIC. ¿Vale? Y también nos dejan muy claro de qué va el proyecto. Son, bueno, pues intermitentes, inteligentes para cualquier persona que se mueva con una bicicleta, con una bici eléctrica, con un monopatín eléctrico, con lo que sea en una ciudad. ¿De acuerdo? Bien, tenemos también aquí el resultado a nivel de patrocinadores o mecenas o precompradores. 36 personas han apoyado el proyecto. Y quedan todavía 28 días. Es una campaña de 30 días de duración. ¿De acuerdo? Así que en realidad queda 28, casi 29. Pero bueno, ya sabéis, esto no va con decimales. Quedan 28 días porque es 28, muy largo. ¿De acuerdo? Bien, si vamos un poquito a la descripción más abajito, tenemos aquí... Es que bonito me ha quedado, ¿eh? Si vamos un poquito a la descripción más abajito, un poquito más abajito, pues aquí veis que el proyecto está creado en Barcelona, que son dispositivos portátiles. Y esto quiero que prestéis mucha atención. El inicio de un proyecto es fundamental. Y tiene que ser un inicio potente. Y lo veis aquí, tenemos aquí a Tik, que lo primero que nos muestra es un GIF animado que muestra el producto perfectamente. Esto es muy importante por varios motivos. Primero, porque Kickstarter está muy atento a cómo planteamos nuestro proyecto. Y si ponemos, por ejemplo, una recreación gráfica, esto puede estar entrando en contradicción con lo que son sus normas de uso. Y esto es súper importante. El inicio tiene que ser fuerte, y esta es la clave, inicio potente de todas las campañas a nivel de diseño. Pero también, muy importante, si podéis tirar de un GIF animado, si podéis tirar de una fotografía real, mucho mejor que cualquier recreación gráfica. Porque esto es caminar por un terreno pantanoso, hay que ir con mucho cuidado. Seguimos, porque empezamos con un hola. Lo veis aquí, un hola. Y empezamos a hablar de lo que es el producto. Y fijaos, es una campaña que tiene un equilibrio bestial, muy bien conseguido, entre lo que es el texto y la parte gráfica. Las imágenes, GIFs animados y vídeos que nos incluye la descripción. Bueno, tenemos aquí prácticamente una descripción que solo viendo las imágenes ya sabemos de qué va. No tenemos que leer. Y esto es súper importante, porque la gente va muy rápida, la gente va a toda velocidad, la gente no puede parar a leer casi hoy en el día a día. Y es muy importante que cuando aterricen aquí, vean claro de qué va el rollo y rápidamente puedan decidir si contribuir o no. Seguimos, porque tenemos aquí muchas fotografías súper interesantes con el producto, fotografías muy bien realizadas. También bodegones, aquí veis un bodegón con lo que sería el casco en dos posiciones y también el blinker. Y también tenemos la importancia básica del producto, la seguridad, que es el pilar fundamental de la comunicación de este proyecto. Queremos caminar, queremos ir en cualquier transporte en la ciudad de forma segura. Y lo bueno de ti es que te permite adaptarlo a cualquier casco, de forma que puedes usarlo con los cascos que ya tengas o crear, digamos, un elemento de seguridad independiente del casco que tú lleves en cada momento. Aquí tenemos un montón de fotos de día y de noche, porque esto es muy importante. Tenéis que situar a la gente en el uso real del producto. Tercera clave, debéis centrar el producto en el uso de las personas. Y cuanto más exhaustivos seáis explicando cómo se usa vuestro producto en toda situación, mejor va a funcionar vuestra campaña. Porque la gente, fijaos, casi no hemos bajado en el scroll y ya sabemos casi todo lo que tenemos que saber del producto. Y nos hemos puesto en situación. Hemos dicho, oye, realmente me vale o no me vale este producto. También muy importante, además de todo lo que hemos dicho hasta ahora, tenemos sí, aquí, ahora sí, algunas infografías que nos cuentan cómo funciona el producto. Aquí sí que se puede poner una infografía. Aquí sí que se puede poner un render, una recreación gráfica del producto. Porque estamos mostrando funcionalidades. Y es mucho más claro así que hacerlo con un GIF animado en este caso. Así que está muy bien planteado en este caso el uso. Así que cuidado con esto porque no es, no uséis renders. No, no uséis renders. No, Kickstarter lo prohíbe. No, debéis equilibrar bien los renders en lo que sería la pieza gráfica, la descripción del proyecto, para que no sea un abuso. Y que, sobre todo, la gente vea que es un producto real, prototipado, real, que ya tenéis. ¿De acuerdo? Porque si solo usáis estas imágenes, la gente puede decir, no me lo creo. Y esto es lo que no debemos permitir. Y más aún, cualquier campaña que se permita la aceptación con este tipo de elementos, solamente gráficas de recreación, puede ser que luego con el dinero que recauden, no sean capaces de producir. Y esto es muy grave y debemos evitarlo siempre todas las personas que nos dedicamos al crowdfunding y las personas que hacéis crowdfunder. Que sois... Que hacéis crowdfunder, no. Que hacéis crowdfunding que sois vosotros y vosotras, crowdfunders. Bien, vamos a por ello. Seguimos porque aquí tenemos las características con todo, digamos, la descripción del producto. Todo lo que podemos encontrar aquí, ¿vale? Por ejemplo, desde la carga con USB-C a, por ejemplo, la visibilidad que puede ser de día y de noche. Es perfecta, etc. Toda la explicación del producto. Y por si fuera poco, tenemos la carga. También nos la ponen aquí súper claro. Fijaos que seguimos en la clave esta que decíamos de explicar todas las usabilidades del producto de forma muy clara, sencilla, rápida y efectiva. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Porque tenemos aquí, y esto es súper importante, la posibilidad de adaptar este blinker a cualquier casco. Y esto es un elemento de diferenciación muy importante. Y aquí viene clave al canto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos este tipo de productos, tenemos que diferenciarnos. Y ya hay blinkers, ya hay cascos que incluyen los blinkers, cascos que ya tienen intermitentes y muchos otros elementos. Pero la versatilidad que nos da TIC es poder adaptar ese blinker a cualquier casco. Y esto es muy interesante. Es una fórmula muy buena para diferenciarnos de la competencia. Puede haber proyectos similares. No digo que no. Pero da igual, este elemento nos diferencia ya de los cascos que llevan incorporado eso. Que ya no puedes sacar los intermitentes y ponerlos en otro casco. ¿De acuerdo? Y si hay proyectos similares al nuestro, no pasa nada. Debemos diferenciarnos, darle una personalidad a nuestra marca. Por ejemplo, diciendo que somos de Barcelona, etc. Luego veremos datos al respecto. Bien, ¿qué más tenemos? La innovación y tecnología súper bien explicada. Fijaos aquí cómo explica la innovación. Cómo vemos el proceso de diseño. Todo esto es importante. La historia que hay detrás de un proyecto. De verdad, creed que es importante. Esto también es una clave. ¿Por qué? Porque explicar realmente cómo ha nacido el proyecto, de dónde viene, cómo se ha producido. Es importante, creedme por favor, no estamos hablando de una tienda fría. Una tienda en la cual pues sopla el viento de invierno y nadie nos sonríe y todo es oscuro. No, estamos hablando de crowdfunding. El crowdfunding brilla. El crowdfunding debe animar a la gente a participar. El crowdfunding debe ser una herramienta de creación colectiva. La gente que llega aquí debe vivir la creación, el proceso de creación del proyecto con nosotros. Y cuanto más vayamos en esa línea, mejor funcionará nuestro proyecto, creedme. A nivel de diseño, como vemos aquí, también muy bien trabajado los elementos de, por ejemplo, la visibilidad 180 grados. Por ejemplo, muy interesante porque imaginaos que vemos al ciclista o la ciclista desde una distancia, desde una situación que no es precisamente detrás. Pues tenemos que tener esta capacidad. También tenemos aquí los diferentes prototipos que se hicieron. Otra vez volvemos a la historia del diseño del proyecto en este caso. Muy importante para ver cómo se ha desarrollado, cómo han trabajado todo este punto durante los años que han estado desarrollando este proyecto. Y por si fuera poco, tenemos aquí ya la infografía de recompensa. Donde vemos todas las recompensas que tenemos, que luego repasaremos. Pero fijaos, por 49 teníamos un super early bird. ¿Para qué narices sirve esto? Y ahora pasamos a la estrategia. ¿Por qué super early bird y early bird? Super early bird y early bird son simplemente descuentos para las primeras personas que participan en una campaña. Cuidado, cuidado, cuidado. He dicho descuentos, pero pueden ser otras cosas. Puede ser que las primeras unidades de un producto tengan algo especial que el resto de gente no tenga. Puede ser que sea una unidad exclusiva limitada a las primeras personas que participen. O puede ser que tenga un precio más bajo. ¿De acuerdo? Puede ser también incluso que se entreguen antes. O sea, puede ser por entrega, puede ser por exclusividad o puede ser por precio. Pero tiene que haber algo diferente y limitado para la gente que participa primera. Es decir, aquí tenemos una limitación por unidades. También podemos limitar por tiempo, pero yo recomiendo siempre limitar por unidades. Ya veremos esto en otro vídeo porque si no esto será más largo que un día sin van. Así que vamos a ver un poquito esto. Super early bird limitado a 49. Y cuando se agoten estas unidades, lo mismo vale 59. Y cuando se agoten estas segundas porque son limitadas, lo mismo tiene un precio de 79. Que es el precio final. Como veis, en este momento, y por eso quiero ligar esto con la estrategia y es una clave de estrategia. Ya se han agotado los super early bird los de 49. Y esto como lo sabemos. Porque tenéis que bajar abajo del todo de las recompensas. Y veréis que la recompensa de 49 está agotada porque había 20 unidades y se han agotado todas. Y esto lo ligo con el 100%. Bien, una campaña que llega al 100% está bien equilibrada con early birds y super early birds. Y ha motivado a la gente a participar en la campaña desde el primer minuto. Esto es fundamental. Porque si no, decídmelo. Decídmelo vosotros. ¿Participarías en una campaña el día 1 corriendo si no hay un motivo para hacerlo? No, te esperas. Y cuando te esperas a veces en internet significa que no compras. Que te olvidas. Y esto lo debemos evitar siempre. Hay que construir este momentum. Cuidado, no es gratis. Debes hacer una pre-campaña. Debes captar correos. Debes enviar mails avisando a la gente de que se va a estrenar. La gente debe estar convencida de que darse esta oferta. Porque si no, no tiene sentido. Todo esto lo debes construir. Pero fijaos. Si todo eso lo haces, consigues este efecto Big Bang. Este 100% en menos de 48 horas. De hecho, casi 24. Y la recaudación se multiplica. Como iremos viendo a lo largo de los días. Dejad esta campaña en favoritos. Por favor, dadle a favoritos. Y seguid un poco el recorrido. Y comentadme en el vídeo lo que queráis. Y por cierto, ya que estamos, pues dadle un fuerte like a este vídeo. Por favor, un fuerte like a este vídeo. Que estoy aquí aportando un montón de valor. Me ayudáis un montón con un fuerte like, ¿de acuerdo? Así que nada. A por ello. Dadle un like que no cuesta nada. Es gratis. Venga. Seguimos. Porque tenemos aquí, aparte de los Early Bird, Super Early Bird y Kickstarter Special Prize. Una edición especial con Kloska y otra con Baggy Case. Baggy Case, clientes míos. ¿De acuerdo? Hola Javi. ¿Qué tal? Pues fijaos, Kloska y Baggy Case han colaborado con esta campaña para hacer unas recompensas increíbles, únicas, exclusivas a esta campaña de crowdfunding. Kloska son unos cracks, ¿de acuerdo? Tienen un casco que se pliega, que es bestial. Han hecho campañas de crowdfunding. Baggy Case también hizo su campaña de crowdfunding para lanzar su proyecto, que es una bolsa para las pertenencias del ciclista, una bolsa para las pertenencias del ciclista que me embalo. Y como vemos aquí, tanto Kloska como Baggy Case, proyectos con campaña de crowdfunding y experiencia, se han prestado, y gracias a ellos también por haberse prestado, a colaborar con esta campaña haciendo un pack especial exclusivo, muy importante esto, exclusivo de la campaña de crowdfunding. Como vemos, por 99 tenemos el pack con Kloska y por 129 tenemos una edición especial con Baggy Case. Estas dos recompensas que nos permiten. Primero, pues tener un pack interesante para la gente que viene a la campaña. Pero segundo y más importante, conseguir colaborar con marcas que ya tienen una base de datos, que ya tienen una comunidad de clientes, que ya conocen el crowdfunding. Así que es ideal, es una colaboración perfecta, un win-win, porque por parte de Baggy Case y Kloska están colaborando con un proyecto innovador, interesante, de diseño, relacionado con la comunidad de Elisaba de mucho valor, y por parte de TIC consiguen una audiencia que de otra forma no podrían impactar de forma fácil. Es brutal esta colaboración, os la recomiendo un montón, apuntad esta clave, por favor, para vuestras campañas. Seguimos, porque tenemos un family pack, un pack de familia y un pack para retail. Aquí en el pack de retail me detengo un momento porque cuando tú planteas un pack de retail con una serie de unidades, tienes que pensar que el coste unitario para el retail, para el distribuidor, debe ser que le permita luego cargar un margen, porque si no, no lo van a comprar. Así que cuidadito con, calcularos siempre, el coste unitario para el retail, el precio unitario del producto para el retail, que le pueda permitir al retail poner un margen, ¿vale? Poner un margen con el precio de venta final del producto y llevárselo, que para eso son distribuidores, hijos míos. Venga, vamos a por el equipo. Aquí tenemos a Guillem, a Jordi, a Sergi y a Bárbara, unos cracks entre los cracks. Un saludo y a seguir adelante, que esto acaba de empezar. Venga. Y también tenemos aquí una fotito de equipo, súper chula, y los partners, ¿de acuerdo? Evidentemente Lisaba, evidentemente yo, ya os lo he dicho, Klaus Kabayi Kays, Biciclásica y Eceleni. También tenemos aquí, pues, un montón de medios que ya se empiezan a hacer eco de la campaña y esperaos porque habrá más, porque este proyecto será un súper, súper éxito. Como veis, también tenemos un timeline con entrega de recompensas pendiente y, evidentemente, prevista para... Ficaos un momento, aquí tenemos la Kickstarter campaign. Lo veis en color campaign, campaign, lo veis en color verde. Y luego tenemos aquí la producción y la entrega, ¿de acuerdo? La primera entrega es en el 2021, en marzo. Bien, tenemos aquí la fórmula también muy interesante. Abril-marzo serán las primeras entregas porque, fijaos, la Super Early Birds, y es lo que os decía antes, puedes entregar marzo-abril, ¿vale? Es el momento de la entrega. Y lo pone aquí, lo pone aquí en entrega aproximada. Fijaos que este dato es importante y lo debéis poner en vuestras recompensas. O sea, también, si queréis, podéis poner entrega inicial antes para la gente que compra el Super Early Bird y después el Early Bird o el Kickstarter Price tendría una entrega posterior. Bien, tenemos aquí la opción, evidentemente, de conocerles en redes sociales y el uso de los fondos sería un poco la distribución de los costes del proyecto. Esos 3.000 como se distribuyen que lo vemos aquí. Y ya para acabar, tenemos, pues, una llamada a la acción final. Y fijaos, aquí tenemos los compromisos medioambientales que podemos navegar también desde el menú que tenéis a la izquierda de vuestra pantalla. Y ver aquí un poquito, pues, que es diseño de larga duración y que son materiales sostenibles. Esto es muy importante, si es proyecto de diseño, ponerlo en Kickstarter porque nos da un estatus dentro de lo que es el proyecto en Kickstarter y nos facilita también este aspecto que la gente lo tenga claro totalmente. Bien, vamos a ver alguna clave más antes de aportar en directo a la campaña. Ya sabéis que es algo que siempre hago con todos mis clientes y todas las campañas que destaco en el canal. Y como veis, es importante que destaquemos también la web, una web muy trabajada. Una web que nos sirvió en pre-campaña para captar correos, fijaos que pongo arriba del todo, aquí, para captar correos electrónicos de gente que podía obtener hasta un 50% de descuento en el lanzamiento del proyecto. Y también muy importante para presentar el producto, con su vídeo, con todas las características, etc. Todo esto funcionó muy bien porque antes de lanzar la campaña, ya lo sabéis, hicimos una estrategia de marketing, captamos correos, preparamos la comunidad para el lanzamiento. Ya os lo he dicho antes. También muy importante en el caso de redes sociales, hemos estado comunicando desde el primer día, hemos estado comunicando también antes de lanzar, pues cómo sería el look and feel del proyecto a nivel diseño, a nivel packaging, evidentemente haciendo una preparación del lanzamiento para que todo el mundo tuviera claro cuando empezaba la campaña y que no dejasen escapar las ofertas. Y también, súper importante tengo que decirlo, decir que este proyecto es de una convocatoria en Elisaba, ya os lo he dicho antes, que es el Elisaba Crowdfunding Challenge. Una convocatoria que hago con Elisaba, como profe de Elisaba y también como consultor asociado a la escuela. Y aquí, pues cada año haremos una convocatoria y saldrán proyectos tan guapos como este. ¿De acuerdo? Veréis alguno más en los próximos días, os diría. Así que, por favor, aprovechad para suscribiros al canal de YouTube y así no os perdéis este tipo de convocatorias y este tipo de proyectos tan chulos que os traigo. ¿De acuerdo? Nada, nada. A suscribirse que es gratis. Bien, y muy importante aquí también, bueno, pues claro, esta convocatoria con Elisaba nos lleva a, por ejemplo, este tipo de comunicaciones. Una comunicación desde el Instagram de Elisaba Lumni, hablando del proyecto y haciendo un vídeo, veis, súper chulo. Explicando el proyecto, explicando todas las características del producto y comunicando a la comunidad Lumni y también a cualquier seguidor o seguidora de Elisaba Lumni en Instagram el lanzamiento del proyecto. Súper potente este tipo de colaboraciones. Si tenemos que quedarnos con una C del crowdfunding en este proyecto, sería la de colaboración. ¿De acuerdo? Ya sabéis que el crowdfunding tiene cuatro Cs, pues una de ellas es la colaboración. Y si queréis más, abanaco.com, que ahí están las cuatro Cs del crowdfunding, dentro de las 20 reglas de oro del crowdfunding. Bien, vamos a contribuir, porque es el momento. ¿De acuerdo? Ya lo sabéis, siempre hay que contribuir a las campañas, hay que apoyarlas y me toca, evidentemente, hacerlo. Como ya se me ha acabado el Supererly Bird, ya no puedo quedarme con ese descuento. Así que me tengo que quedar este del 40% de descuento. Bien, como veis aquí tenemos la opción de contribuir y de decidir a dónde nos lo van a enviar. En España tenemos un coste de 5 euros, pero en otros países llega a ser de 35 euros. Así que cuidadito con esto, seleccionad bien vuestro país cuando aportéis a proyectos y desde el punto de vista de creación, cuando creéis un proyecto, por favor, discriminad, poned bien correctamente los diferentes gastos de envío que podéis encontrar en vuestra campaña. Y también muy importante, curaos en salud. No pongáis nunca un coste de envío menor al que luego tengáis que pagar vosotros a la empresa de envíos. Esto es súper importante. Cuando ya lo tenemos todo claro, le damos al botón verde, vemos que Kickstarter piensa un poquito y si ya tenéis la tarjeta configurada como yo, os sale por defecto. Si no, es muy fácil. Ponéis los números de delante, ponéis el mes y el año de caducidad, giráis la tarjeta y ponéis el ZOBC, el código de seguridad que hay detrás. Con todo esto, podéis guardar la tarjeta para siguientes contribuciones y cuando ya lo tenéis, es muy fácil, le dais al botón verde y en un momentito, en un momentito de nada... ¡Fiesta! Ya somos mecenas del proyecto. Fiesta, ya es la fiesta. Pues sí, ya somos mecenas a este gran proyecto y además le apoyamos con toda la gente también que evidentemente ya está apoyando el proyecto y podemos compartirlo en Twitter, en Facebook o copiar el enlace. Bien, ¿qué os ha parecido el proyecto? ¿Qué os han parecido las claves? Ya sabéis que lo que más me importa y quiero que lo hagáis es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, 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 ¿qué os han parecido las claves? ¿Os ha molado el proyecto? ¿Os ha molado el producto? Por favor, dejadme todo lo que queráis aquí abajo en los comentarios. Es muy importante que compartamos, es muy importante que aprendamos juntos. Os agradezco un montón cada comentario que me enviáis, estáis súper activos y os lo agradezco de verdad un montón. Ya sabéis, por favor, que todo lo que queráis apoyarme a nivel de comentarios, a nivel de compartir el canal, a nivel de visitar mi web, pues me ayuda un montón a seguir haciendo lo que hago, que es compartir estrategias claves para lanzar proyectos por crowdfunding. Y ya sabéis también que cualquier cosa que queráis lo comentamos aquí abajo o si no, a través de banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales, un montón de contenido exclusivo, atención, exclusivo para suscriptores de la web y por supuesto todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.